¿La vas a ir a? Dale amigo. Dale porque la vamos a seguir. Dale que hablo con el superior a toque. La vas a ir a. ¡Eh! ¿Cómo? Dale, dale. Abollá, abollá, dale perro. Abollá, abollá, abollá. ¡No! ¡Abollá, pene! ¡No! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¡Abollá! Dale, gobo, sin miedo, dale. ¡Dale, gobo, dale, dale, dale! ¡Abollá, guachá! ¡Abollá, guachá! ¡Vamos, guachá! ¡Vamá, guachá! ¡Ya para acá! ¡Vaya! 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 ¡Prucho! ¡Prucho, muy bien! Gracias chicos, gracias a ustedes. Nos vemos Tami, ¿qué hay allá? Dale, dale, dale. ¿Te sacan la foto? Ahí está. Dale, dale. Basta. Dale, bájate la colchabitura. Dale, bájate la colchabitura. Dale, dale. Así nos va a manejar más apurada. Así nos va a chocar más bebés. No sabés lo que nos hizo, la enferma. Firmá, compañero. Tomá. Por favor, te dispíen.